que tal compañeros buen dia, tardes no se que gasten bien en este video ya estamos empezando el mes de enero aqui con motores estamos haciendole lo que es la reparacion a este motor en general desde empacar lo que es la tapa de distribucion cambiar metales de bancada metales de biela aqui les quiero mostrar este video breve y corto sobre la distribucion para la distribucion aqui encontramos lo que es el engrane del cigoñal dos puntos uno del engrane loco y aca llegamos al engrane loco un punto, dos puntos para el arbol de levas y en este tema muy interesante de la bomba de inyeccion dos puntos, no se llega a ver mucho este un punto para esto bueno hay varias maneras de darle el tiempo bueno yo las dos maneras en las que le doy el tiempo a la bomba de inyeccion es alimentando lo que es la bomba con corriente poniendo lo que es la tuberia poniendo el motor en el punto mucho superior y ver el goteo de la bomba este tipo de bomba lo que veo tiene un engrane aquí no se si lo hayan engraneado a ver si que este orificio tiene ahí un puntito similar a lo de los navistar ahorita lo que vamos a hacer es aflojar estos cuatro tornillos para hacer que coincidan acá para saber para dejar así que la bomba en el punto número uno porque ahí como podemos apreciar esta un poco retrasado el tiempo de la bomba de inyeccion a ver no se si se logra apreciar ahorita lo vamos a alinear lo mas que se pueda a ver bien ya aflojamos lo que son estos cuatro tornillos y miren a ver si se llega a apreciar ahí ahí es donde estaba destiempo ahora miren como se mueve ahí ahí y ahí si se lograra apreciar ahí quedó miren ahí quedó a tiempo si se dan cuenta si corrieron los si corrieron los tornillos a donde estaba estaba retrasado el tiempo lo que provoca a veces difíciles este arranques y así es como quedaría esta distribución